Bueno, grabando esta parte tenemos, lo primero que vamos a hacer es usar los servicios sin usar los certificados, para no tener inconvenientes, porque a nivel local no van a tener drama, el tema es cuando quieran usarlo de manera remota. ¿Sí? Entonces, para deshabilitarlo, lo que ustedes hicieron, lo que deberían hacer es, clic secundario en el proyecto, propiedades, y cuando van a propiedades, en la pestaña en depurar, deshabilitan la opción que dice habilitar SSL. Eso deberían hacer primero. ¿Sí? Entonces, ahí estamos trabajando sin los certificados, ¿no? Fíjate ahí, por favor, Miguel. Sí, y le doy guardar. Eco. ¿Listo? Bien. Genial. Entonces, obviamente, cambia la URL de la aplicación, ¿sí? A un HTTP, en lugar de HTTPS. Ahora estoy lanzando la aplicación. Está lanzando la aplicación, perfecto. Bien. Entonces, nos vamos a quedar acá en la pantallita de Visual Studio. Un segundito. Bueno. Como el Convure no es larga, que el IP público, perdón, es 192.168.1.105, es el que ponemos cuando hacemos la petición. Y el puerto en el que escucha ahora la aplicación, a través del Convure, es 45.456. ¿Sí? Luego, lo que usted puso fue toda la web del servicio, que en este caso es API, propietario login, y ¿qué le envías en el body? En el body, el usuario y la contraseña. El usuario y la contraseña. Bien. Que en tu caso es user, un atributo, user, y fíjate que dos opciones, user y password. ¿Sí? Estamos viendo. Y password. Los dos, user y password, y se lo estás pasando como si los datos fuesen enviados a través de un formulario. ¿No? Sí. Se lo estás pasando como un objeto, por decir. Le estarías pasando como un objeto, llamémosle user, o el nombre que vos quieras, que tiene estas dos propiedades. Sí. Bien. Bueno, ¿qué pasa cuando le decimos ahí, Zen? A ver, Miguel, lo que habías modificado fue, tenías propiedades, que no tenías, tenías en las entidades, campos que no tenías en la base de datos. ¿Cierto? Como por ejemplo en persona, ¿es así? Claro. El problema que tenía era que hay campos que no están en la base de datos. Les muestro acá para que tengan claro cómo es. Este campo, avatar file, no es un campo de la base de datos, es un atributo de esta clase nada más, para los fines que ya conocemos que está. Entonces, yo hice una solución provisoria, y la mejor solución es la que sugirió Diego. La provisoria es esta. Ponerle el atributo not mapeed, para que el SQL, el MTT framework, no... No lo mapee como un campo en la base de la tabla. No intente mapear este campo que no está. Por eso me daba error a mí. Exacto. Bueno, yo tuve que hacer esto en todas las tablas, en todas las clases, en donde tengo este campo. Que en la base de datos no está. Eso hice por un lado. El otro problema que tenía es que, primero tengo que tener un usuario que sea propietario, para que se pueda loguear, no cualquier usuario, solo los propietarios. Eso por un lado. El otro problema era la contraseña del usuario. Se ve que estaba mal, así que, como tengo un superadministrador, y con el superadministrador fui y le cambié, y forcé la contraseña del usuario y del propietario ese, ¿sí? Entonces allí, Don Pogman me respondió. Con este toque. Bien. Genial. Bien. O sea que nosotros, si hacemos esta petición, después sacarle los puntos de parada. O sea, por lo menos hasta que, si llega de un error, cuando hagamos la petición desde Android, le volvemos a poner punto de parada para ver si entra, qué sé yo. Porque a lo mejor vamos a hacer pruebas, y vamos a creer que no está respondiendo, y a lo mejor nos olvidamos que tenemos punto de parada puesto acá. Entonces. Desde Android, con Retrofit, lo que nosotros tendríamos que enviar, a este servicio, que el servicio es api barra propietario, barra login, ¿sí? Tendríamos que enviar en el body, a esa petición, un objeto que tenga dos propiedades, user y password. ¿Vamos hasta acá? Ese objeto que le vamos a enviar, no representa un tipo que tenga en la base de datos, es un tipo provisorio que ustedes envían, como para que se pueda loguear, ¿cierto? No es un propietario, no llega a ser un propietario. Ahora bien. Vamos a ir a Android Studio. Ah, bien. Y acá en Android Studio van a abrir el proyecto de la inmobiliaria. Abran el proyecto de la inmobiliaria. Retrofit, pero vamos. Perfecto. Bueno, Miguel. Tendríamos que armar la estructura parecida, como hicimos los ejemplos con Retrofit. ¿Sí? Tener nuestro API Client, que ya lo tenemos acá, teníamos un API Client. O sea, que lo primero que tendríamos que hacer acá, ahí después lo van a ir haciendo ustedes, y seguimos, ¿no? Pero lo que debería hacer, Miguel, es, primero, agregar las librerías de Retrofit. No lo hagas todavía, Miguel. Agregar librerías de Retrofit, ¿no? Las dependencias esas. Una vez que agrega las dependencias de Retrofit, lo segundo que debería hacer es, en el API Client, en la clase que vos tenés en Request, API Client, debería armar, bueno, todo lo que teníamos, ¿sí? El Retrofit debería armar. Debería armar el, cómo crear el objeto Retrofit y la interfase. ¿Sí? La interfaz, que es la que va a crear el método para loggearse. ¿Sí? Pero, ustedes vieron que, desde acá, al método ese de Login, le tenemos que enviar un objeto, ¿sí? Que va a tener, por dentro, un campo User y un campo Password. ¿Sí? Entonces, por ahí lo que vamos a hacer es, agregar las librerías, ¿sí? Segundo, crear esa clase temporal, que ahí, Diego había sugerido ponerle como nombre a esa clase temporal, Login Request, o podría ser, podría ser, no sé, User, podría llamarse, ya que, ustedes en la base de datos no tienen, no tienen, una tabla User, ¿tienen una tabla User en la base de datos? Usuario. Tenemos sugerido, desde el proyecto que nos pasó el profe, una que se llama Login View, que respeta justo esta estructura. Bien, ¿y qué nombre le pusieron al Login Temporal? Login Request. Sí, Login View, una clase que tiene dos campos, dos atributos, nada más. Login View, porque lo van a usar desde la vista de Login. Claro. Como modelo, en realidad, como un modelo más. Está bien, pero el nombre, sí. Está bien, un modelo que representa a un usuario temporal. Claro. Se lo voy a mostrar acá, para que, esta clase, que yo creé de prueba, acá en Android, está, formada por dos atributos, tiene su espejo, del lado de la API, de .NET. Está bien. Yo la copio, aprovechando que, ya que estaba en el ejemplo, para que de este lado, sea igual que del otro lado. Está bien. Podría tener cualquier nombre, la clase de este lado. Sí, los atributos, exactamente iguales. Por eso, con respecto al nombre, por ahí, podría haber sido un Login Request, un User Login, o al nombre que vos quisieras. Por eso me llamaba la atención, el Login View. Ustedes, para guiarse, de que representaron en el modelo, a ese usuario temporal, como Login View. Para Miguel, que no estoy grabando nada. sí, estoy grabando. Entonces, bueno, copiate, déjala así como Login View, y te copias entonces el código, y lo llevamos al lado del proyecto tuyo de inmobiliario. Bien. Entonces, agregaste al modelo, el modelo, es el Login View, díganme el nombre que quiere que le pongamos, ponele Login View, así siguen manteniendo el mismo espejo, puede ser cualquier nombre, pero ya que sí, vos me decís, me guío mejor, ya que en el modelo de mi proyecto de Visual, le puse Login View, bueno, ponele Login View, yo me basé en esto, y por ahí, si estoy acertado, por ahí le sirvo a los otros chicos. Hay que tener, digamos, el modelo tiene que ser en espejo, del lado de la API, y del lado de la aplicación Android, deberíamos tener las clases, al menos las que vamos a ocupar, de los dos lados. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Sirve? Perfecto, sí, tal cual. Sobre todo las clases que forman el modelo, las clases que forman el modelo, tienen que ser idénticas, para evitar, después es inconveniente de andar adivinando, cuál es la clase, si ustedes acá le ponen, en lugar de contrato, le dan otro nombre, alquiler, por ejemplo, y bueno, ya ahí no van a tener una concordancia, con el modelo que ustedes representaron, si bien semánticamente, representan lo mismo, pero después tienen que andar adivinando, cuál era la clase acá, que representa un contrato, en el proyecto base, en el proyecto de Visual. Sí, totalmente acertado. Respeten el mismo esquema. Por eso es que, si ustedes, en el modelo, en .NET, representaron, a ese objeto login, con esos dos campos, como LoginView, de este lado, déjenle el mismo nombre. ¿Sí? Yo lo hice así, porque el profe, ya había sugerido la clase, con este nombre, entonces, justamente, basándome en eso. Claro, es un nombre arbitrario, es un nombre arbitrario, pero bueno, si les resulta representativo, con ese nombre, lo ponen con ese nombre, y más que de ustedes, del lado de .NET, lo representan de esa forma. Sí, sí. Dejémoslo así. Y es una clase de entidad, entonces, lo único que va a tener, son sus atributos, y sus constructores, y getter y setter. Ahora, lo que sí, debería suceder, es que, los nombres, que ustedes pongan, se correspondan, con nombres, que tenga el campo, que representa ese objeto. Ustedes vieron que, cuando él llama, al servicio de Login, él envía en el Body del Login, a través del Body, un objeto con dos propiedades, User y Password. Ustedes lo pueden corroborar ahí en Postman. Podés ver, mostrarnos ahí en Postman. Lo que estamos representando con el LoginView, es un objeto que va a llevar esta información. ¿Sí? Es un objeto que va a llevar esta información. Y, por como vemos que él lo está usando, fíjense, va a ser una petición de tipo Post, acá tenemos la URL del servicio, el nombre del servicio, y a estos datos, que para nosotros es LoginView, ¿sí? Que para nosotros esto va a ser el LoginView, se los estamos pasando a través del Body. ¿Sí? De la propiedad del Body a la petición. En la petición. Bien. Entonces ahora, lo que tendría que él armar, sería, bueno, en el API Client, todo lo referido a Retrofit, ¿no? Y la interfaz. Pregunta, profe, antes de pasar. Sí. Yo copié esto de un tutorial, de pasarlo como en el Body, y como que viene desde un formulario. No sé si es lo más apropiado, yo simplemente lo vi en un tutorial así. No, está bien. Sí, porque si no la otra, podría ser pasado, acá se lo pasás en el Body, porque vos le decís, form, como un formulario de datos. Podría ser también, un form, este que dice, URL, ¿sí? ¿Sería así? O podría ser esta. Está bien. Si yo elijo RAW, como uno, está bien. Entonces, entonces, mira, hagamos una cosa, para que se lo podamos mandar como un objeto, debería ser, sí, así, RAW, y fíjate, abrí, eco, así se lo estaríamos mandando. Y ahí ponele, exactamente, la propiedad user, o usuario era, no, era user, y el usuario, este Galileo, era, para que se lo mandemos en el Body como un objeto, tendría que haber ido así. Y el otro es, acá va entre comillas, ¿sí? Sí. Y el, bueno, ahí no sé. Ah, era lo número del 1 al 8. Entonces, así se lo estamos mandando como un objeto, a ver, si te lo tendría que responder de la misma manera. ¿Cómo lo recibe? Está bien, pero es importante, a ver, ¿cómo lo recibe, cómo lo recibe tu, a ver, en .net, ¿cómo lo recibe? ¿Cómo lo recibe? Vamos a poner un punto de parada. Pará, pero ¿cómo lo recibe? A ver, ¿tenés algún servicio, un .net, en el que le pases algo por el Body? ¿Que le pases un objeto? Por ejemplo, cuando das de alta un, ¿qué pasa? Que desde la aplicación no damos de alta nada. Pero a ver, cuando recibís una propiedad, por ejemplo, cuando vas a darte alta una propiedad, mostrame en, editar, propietario, a ver, inmueble acá, inmueble, ah, esta, ahí está. Bien, acá, bien, pero porque vos programaste en Postman al servicio este que lo va a recibir por el Body, ¿sí? Va a recibir un objeto a través del Body, por parámetro, por decirlo de alguna manera, como que le está pasando un objeto, ¿no? En el Body. Sí. Ahora, fíjate en el servicio agregar inmueble, en .net, ¿cómo es la definición? ¿Cómo sabes desde .net que lo va a recibir en el Body? ¿Encregar el inmueble? El inmueble acá. Perdón, está desde el otro lado, es el controlador, el inmueble, y acá está. ¿Sí? Fíjate que vos le decís desde dónde vienen los datos. Pará, ¿dónde está el servicio de nuevo? se me fue, a ver un segundito. No, ¿verdad? Se me fue para cualquier lado, disculpe. No, 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 tranquilo. Ahí está. Pues ahí le estás diciendo, ¿no? Que en el Body, cuando se llame este servicio, en el Body le va a venir un inmueble, ¿no? Sí. Eso le estás diciendo. Sí. Entonces, si nuestro servicio tiene esta declaración, quiere decir que nosotros le vamos a pasar en un formato JSON, un objeto que represente un inmueble. ¿Sí? Fíjate el login tuyo ahora. Sí. Para que veas la defensa. ¿Por qué no nos está tomando? El login, porque dice desde formulario, pero no dice que sea un objeto. Desde formulario. Está bien. O sea que, él lo va a interpretar como que vienen campos en un formulario, no un objeto completo. Yo no le voy a mandar en el Body un objeto JSON, ¿sí? Sino lo que yo le voy a mandar es un... Él va a ser como que los datos vienen, provienen de un formulario desde un campo llamado user y un campo llamado password, ¿no? Usuario y password. Bien. Por eso Postman me da... Este error. Claro. Por eso Postman te da este error. Porque nosotros lo estamos tratando de mandar como objeto en el Body y no es así. Por eso es que es esta opción. Desde formulario. Sí. Desde formulario. Entonces, yo para autocorregirme en lo que estaba diciendo, para corregirme en realidad, de que yo les estaba diciendo que le vamos a mandar al Login en un objeto temporal que le llamamos LoginView, el user y el usuario del password a través del Body a la petición esta. Pero no, lo vamos a mandar en el Body. Lo vamos a mandar como si fuese en campos de un formulario. ¿Sí? De un formulario. Por como él lo armó así. Todos lo hicieron así, que recibe los datos como si fuera de un formulario o se lo envían como un objeto en el Body. Eso es importante. Saber qué hicieron. Sí. Define un montón de cosas. ¿Todos hicieron un formulario? Ah, por eso me parecía. Diego dice, nosotros lo hicimos como objeto en el Body. ¿Sí? Por eso lo hicimos como objeto en el Body. Por eso es que necesitaron la clase LoginView de este lado. ¿Se entiende? Claro. ¿Sí? Si no, ¿se acuerdan que las peticiones que habíamos hecho en el API de la clase pasada, en el repaso cuando vimos lo del API Res? Ténganme paciencia. Las peticiones que hacíamos eran le pasábamos los datos desde el formulario. No recuerdo bien. Estoy tratando de abrirlo. No, no teníamos ninguna petición en la que lo mandábamos por parámetro, digamos. Los ejemplos que hicimos lo mandábamos por parámetro. Bueno, entonces, en este caso nosotros sí, sí, tengo la posibilidad de decirle que lo mando por formulario, Diego. Vamos a hacer el ejemplo así por formulario. Ustedes déjenlo así en el Body. Déjenlo así en el Body. Lo vamos a probar entonces acá con Diego, con Miguel, enviándolo desde el formulario. ¿Sí? A ver si nos dejan. Deberías dejarnos. A ver, entonces, nosotros tenemos ya aclarado el tema, ¿no? Que le vamos a enviar a login los datos a través del formulario. ¿Sí? Como campos de formulario. User y password. Perfecto. Bueno, vamos ahora a Android Studio. De nuevo. Bien, Miguel. Bueno, entonces, ya tenemos armada nuestro Login View. ¿Sí? Vamos a probar a ver si nos deja enviarlos así por formulario, si no cualquier cosa lo modificamos. Ahora vamos al Appi Client. Y en el Appi Client tendrías que hacer lo que hiciste del otro lado. ¿Viste? Cuando hicimos la prueba con Retrofit. ¿Sí? Crear el objeto Retrofit y la interfaz para crear la petición de Login. ¿Sí? Anda modificando eso un segundito. Ahora lo que estamos haciendo es copiando las librerías de Retrofit. Perfecto. ¿Están? Bien. Sincronizo. ¿Sincronizá acá, Miguel? Sí, ahí está. Estoy sincronizando. Perfecto. ¿Se toma su tiempo? Sí, 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 yo estoy abriendo acá la pantallita la pestaña de la librería de Retrofit en mi coso para tener a mano. Bien. Ahí parece que quedó. Perfecto. no lo necesitamos. Bien. Vamos a nuestro API Client. Bien. Ahora, la URL base ¿Sí? La URL base suya es que cambia, claro, cambia el pack. es 192.168.1.105. Esto lo vas a tener que chequear cada vez que pruebes. ¿Sí? Porque por ahí a lo mejor te cambia la URL el router, ¿no? Entonces, el convivir va a cambiar. Entonces, la URL base es 192.168.105 y el puerto 45.456. Ahí lo chequeé. Bien. Exactamente. 45.456. 56. Para API bien, barra. Genial. Ahora sí, te va a dejar importar lo de GESON. Retrofit. Estoy importando. esta es la misma que usamos. Bien. Bien. Ahora, para construir la interfaz, comentarle todas esas líneas así te quedan de ejemplo o borralas. Total, las tenés de ejemplo en el otro proyecto. Borralas. Así no nos confundimos. Perfecto. Bueno, ahora, como nosotros vamos a probar el servicio de login, lo que vamos a hacer es crear el método abstracto que va a representar esa acción de login. ¿No? Entonces, la petición para login es de tipo post. ¿Sí? La petición para login es de tipo post. Bien. Y lo que vamos a poner ahora entre paréntesis es la URL de ese post partiendo de la URL base. Es un string. Espera él. ¿No? Y como lo usaste en Postman se llamaba propietario Acá lo tengo. Propietario barra login. ¿No? La URL base llega hasta API. Perfecto. Y ahora bajo la definición del método. Claro, siempre va a devolver una llamada con un objeto de tipo en este caso él te va a devolver el token que es un objeto de tipo tu token que es una cadena de caracteres. No. Sí, una cadena de caracteres. es una cadena de caracteres. Entonces es un string. Vos lo vas a manejar acá como string. Ah, bien. Sí, vos lo vas a manejar ahí como como un string. Perfecto. Sí, sí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es el nombre que vos le quieras poner al método. Login. Y ahora viene lo lindo. A ver si nos toma esto como formulario. Si no lo modificamos y decimos que lo manda en el body y listo. Vamos a ver si nos toma esto como formulario. Vas a pasar, son dos campos los que vos necesitas pasar. Uno es el campo user y otro es un campo password. User. Ok. Y password. Y password. Por favor. Entonces, si te fijas, yo te voy a pasar acá, ahí por el chat, la URL de la documentación de Retrofit. Creo que lo pasé bien. Vamos a ver si podés mostrarnos, ahí la, también está como yo hundido de ventanitas. Ahora sí. Ahí, por favor. Sí. Fíjate que si nosotros podemos enviarlo como formulario. Tengo un internet lento. No te hagas problema. Estamos igual. Fíjate más abajo. Más abajo. Sigo, 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 sigo. Ves, acá tenés ejemplos de una petición GET, tenés ejemplo de una petición GET con la URL dinámica, y acá tenemos un POST. Lo que hicieron los chicos para hacer el login fue en el body enviarle el objeto ese. Nosotros queremos ver si lo podemos enviar por formulario. Está bien. Nosotros queremos ver si lo podemos enviar como campos de un formulario. Entonces, vamos a usar esto, esta anotación. Vamos a aclarar acá, arriba de POST, con esta anotación que es un formulario. A ver si lo toma de esa forma. Y le vamos a pasar los dos campos. Eso, podés copiarlo y lo pegás en el código, lo dejas comentado para probarlo. A ver si podemos hacerlo de esa forma. Bien. Entonces, arriba de POST, le vamos a poner esa anotación. Y ahora, esto todavía no compila hasta que... Y sí. Hasta que no terminemos de definir el método login ahora. Ahora, en el método login, en el método login, que vos estás poniendo de nombre al método login acá también, eso, va a recibir un campo, arroba field, un campo, y el nombre del campo, el nombre con el que espera el campo del otro lado es como usuario, perdón, como user. ¿No? Ese dato es un string, se lo vas a mandar en un string. Capaz que tengamos un paréntesis y demás, pero no. No, estamos bien. Y ese user. El otro campo, coma, el otro campo que espera es identificado como, en tu caso, como password, arroba field, nuevamente, para que borra los dibujitos. Que también se lo vas a mandar como un string. ¿Qué me está faltando? No, que me parece que hay un paréntesis de más. Ese paréntesis de fiel, me parece. Ah, no. Sí. Ahí. Este de acá. Ese. User, string. El otro campo es password y es string. Punto y coma. ¿Algo me está faltando? Ah, el paréntesis ese que tenés de más ahí. Sobrando uno. Te sobra un paréntesis, exactamente. Bien. Perfecto. Entonces, estamos tratando de enviar estos campos como si provenieran desde un formulario. Los datos del campo user y los datos del campo nombre. Como si provenieran de un formulario. Como si se los enviara desde un formulario. Bueno, ahora este método ¿en dónde lo vamos a usar en nuestro proyecto de inmobiliaria? En el ViewModel. ¿De dónde? ¿De quién? En este caso tenemos el MindActivity tiene un ViewModel que se llama MindActivityViewModel. Claro, sería desde el ViewModel del Activity del Login, ¿no es cierto? Bien. Entonces, esa llamada al método Login sería, reemplazarías lo de qué método, el cuerpo de qué método. Este de verificar datos, ¿no? Bien. Entonces, claro, o sea que vos acá, esta partecita acá, claro, que sería donde vas a llamar al Login, o sea, vos te estás preguntando, estás diciendo acá, si lo que recibís no es nulo, si el usuario y la contraseña no es nula, bueno, acá tendrías que llamar el servicio ese que vos tenés puesto en el API Client, ¿no? Entonces, borrale este if y este else, este cuerpo que tenés ahí. Borrale todo eso. Así lo vamos a borrar. Eco. He comentado. Bien. Bueno, porque acá no lo vamos a usar así. No lo vamos a usar creando un API Client. ¿No? Mostrame el API Client tuyo. Mostrame el API Client tuyo para que vean para que no se pierda. Fíjate que el API Client tiene, vamos más arriba, el API Client tiene ahora este método que es estático, ¿sí? Abajo. tu API Client tiene un método lo pegaste abajo, el método el que te devuelve la interfaz. Ah, perdón, este. ¿Sí? Acá. Claro. Postle el API Client vas a usar este método. Get my API Client, ¿no? Que te devuelve un objeto del tipo interfaz con la implementación del método de ese login que vos hiciste allá abajo. Entonces, no hace falta crear un objeto de API Client porque este método es estático, ¿sí? Entonces, directamente vos ahí desde el login, desde el ViewModel donde estabas, vos ahí vas a hacer echo API Client punto. Punto. Bueno, ahí vos le deberías mandar el usuario que viene en el campo usuario, este. Este usuario. Ya viene como stream. Vos le vas a mandar a este usuario y a este usuario. Este usuario. El método el método login espera un stream de usuario con el nombre del usuario, que es este que recibe el verificar datos. Usuario. Sí. Ah, bien. Este. De pasaje y su usuario. Y contraseña que viene allá. Espera dos streams. Claro, exactamente. Y contraseña que viene allá. Perfecto. Bien. ¿Pero qué devuelve ese login? Devuelve un call. ¿Sí? Y ahora se le escucha. ¿Lo guardás eso en un call? En un call es un token, es un string. Es un call de tipo string, exactamente. llamado token. Bien. Podría llamarlo token, podría llamarlo, es una respuesta la que vas a obtener vos. ¿Te acuerdas que es una respuesta asíncrona? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Bueno, ahora, el nombre que vos quieras, pero vos sabés que ya ahí no tenés el token. Él ahí va, él ahí estás diciéndole, yo voy a guardar acá lo que resulte de la llamada de este método, login, ¿sí? Que esperamos un string, pero no lo tenés ahí al toque. ¿Sí? No está ahí. Pero bueno. Ahí, ¿qué está pasando? ¿No te conoce call? ¿Qué te pide que importes call seguramente? O el call que importó, fíjate, andate para arriba a ver qué call importó. ¿En import? ¿En import? No, viste que te importó este de telecom y es el de personal. No, es el de retrofit. Este call, no. Borrale, removerle esto. ecco, entonces, cuando importe, que sea el de retrofit. Ahí está. Me aseguro de que el call que importe sea el retrofit. Ecco, bien. perfecto. Bueno, ahora, a ese token, ¿sí? A ese objeto que es respuesta, podrías llamarle respuesta de token o espera de token o loco. Algo que dé a entender que esperás un token, que esperás el token pero no no lo tenés todavía. Bien. Entonces, ahora, a ese elemento, ¿sí? A ese elemento, ecco, vos le vas a poner ahora el, le vas a encolar, punto en queue, y ahí le ponemos el callback. New. Callback de string. Perfecto. Entonces, acá es en donde vos decís, bueno, si devuelve algo correcto, o sea, si se ejecuta, perdón, el on response es porque hubo una respuesta, ¿sí? Hubo una respuesta y vas a obtener un string dentro de esta response, ¿sí? ¿Qué vendría en esa response? ¿Qué string es el que va a venir en el response? ¿Qué es lo que va a venir? Ahí vendría el token. Ahí vendría el token, ¿sí? Pero acá la buena práctica es que antes, ¿sí? Si bien, sabes que este método se va a ejecutar cuando hay una respuesta, pero queremos ver qué respuesta hay, si fue satisfactoria o no. Ecco. Entonces ahí decís, si response, punto suciful, si el response, punto suciful, ecco. Bueno. Y ahí vamos a hacer lo siguiente, vamos a mostrarlo por el log de salida, ¿te parece? Para no hacer toda la lógica todavía. Ecco. Vamos a ver si eso, punto body, punto body, punto body, punto body, el body, body, en lugar de tu string es body. En el response, ¿sí? La respuesta viene en el, te la da el método body, ¿no? Entonces cuando yo le diga response.body me devuelve ese string, que sería, en este caso, el token. Si acá viniera un cliente y le digo response.body me devuelve el cliente, que venía de una petición, ¿no? Bien. Y acá podemos hacer... ¿Toda respuesta viene en el body? Sí, toda respuesta viene en el body. La rescatás es el body. Ahora, en el onfiler, ponele un log de que diga salida y muestre con la misma lógica que habíamos hecho en el ejemplo. Está bien. Y podés ponerle error o perfecto. Perfecto. Y concatenale, ya que está el T, el probable, para ver que te dé más información. T, T, el probable, que es el T, el T, la T tuya. O sea, T viene, ahí viene el error. T, T punto, y qué sé yo, get mensaje. Si después eso nos es insuficiente, podemos pedir más cosas. Pero ahí le concatenaste. Bien. entonces, ahora podríamos probar, ¿no? Creo que está todo para que vos ejecutes la aplicación y probar a ver si viene algo en el token. Ahí voy a lanzar la aplicación. Claro, tiene que estar filtrar por por token. Pero no le pongas ningún filtro todavía. Vamos a esperar que salgan, a ver qué sale, y después lo filtramos. Después vamos a ver qué debería suceder cuando tenemos el token y todo eso. Pero quiero ver, más que nada, si nos toma, tiene que estar funcionando el servicio, ¿no? Está abierto Visual Studio con la aplicación funcionando. Ah, voy a verificar eso. Tiene que estar corriendo Visual Studio. O sea, eso lo ves en Visual Studio. Vos te das cuenta si en Visual sí está funcionando. Sí, sí. Está en ejecución. Perfecto. Acordate que dejaste el punto de parada, me parece. Gracias. 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 Cuando del lado de la aplicación le diga login no va a pasar nada porque va a pasar a la siguiente vista si estaba todo ok. Todavía acá no hicimos ninguna lógica. Entonces ejecutamos FICTRAPOR token ahí creo que lo alcancé a ver que salió. Ahí está. Ahí lograste obtener el token. ¿Sí? Bien, ahora este es el token. Ese es el token. Perfecto. Ahora, antes de seguir avanzando, Miguel, vamos al ViewModel donde llamas al... Pero, profe, la pantalla se me quedó en el... No pasó a ninguna otra cosa. Bueno, porque... Me faltó con una línea. Claro, ahora tenemos que hacer toda la lógica. ¿Sí? Ah, si no llamamos la KIVIT ni nada. Claro, bueno, padre. Por eso, mira, en el ejercicio ustedes hacían que si el usuario y la contraseña era correcta, viajaran, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, nosotros vamos a saber... ¿Sí? Primero. Primero y principal. Obtuvimos el token. ¿Está? Perfecto. Ahora, supongamos que nosotros acá decimos, bueno, si eso es correcto, modificamos algunos de los mutables que son los que van a hacer que viaje a la otra activity. ¿Sí? En la otra activity, en la otra activity, tiene que viajar a la otra activity. Perfecto. Pero en las otras activities, para poder mostrar las propiedades o para poder mostrar los datos de perfil del propietario, ¿qué necesitas tener desde las otras activities? El token. El token. ¿Sí? Entonces, nos lo vamos a andar pidiendo en cada una de las sesiones. ¿Por qué? Porque te va a generar siempre uno diferente. ¿No? Sí. Entonces, lo que deberíamos hacer acá con el token es qué cosa, ¿qué deberías hacer ahora con el token? Persistir. Sabemos que lo... Persistir. ¿Sí? Y la forma de persistirlo podría ser usando... ¿Qué sería lo más adecuado? Un archivo. Podría ser un archivo y más rápido y más práctico. ¿Clase? En una propiedad... ¿Cómo lo podría? Si lo guardo como propiedad... Como una preferencia. ¿Sí? Como una preferencia. Como una preferencia. Exactamente. Entonces, ahora ahí lo que deberías poner sería la rutina para guardarlo al token en una preferencia. ¿Sí? Entonces la clase te va a ayudar. Ahí Marcela... Ahora sí necesito... Claro, necesito. Sí. Necesita ayuda. Así que bueno, despírtense. Vamos, vamos, vamos. Arriba. Ayúdenlo a crear una preferencia, un archivo de preferencia y guardar el token. Por favor. Gracias. Gracias. ¿Están despiertos? Más o menos. Bueno, ayúdenlo. Ayúdenlo. Abren. La clase es ya el preferente. Exactamente. Abren otro proyecto con los que tengan las preferencias y los van ayudando pasándole código y eso, así lo agilizan. Bueno, ¿cómo empiezo? Repasando un poquito hasta que los chicos se encuentren lo de preferencia. cuando hacemos una petición tenemos que hacerla también respetando el modo en el que se van a comunicar. La petición con lo que responde la API, si es a través de un objeto, si es a través de campos. Exactamente. Exactamente. Cuando vos haces la petición desde acá, por eso la prueba, por eso la idea es que prueben ustedes primero desde el Postman. Entonces vos en Postman te das cuenta cuando haces una petición y a esa petición le tenés que enviar datos, ¿cómo se las estás enviando? Se la envías en el body, perfecto, ¿pero cómo qué? ¿Como un formulario? ¿Como un objeto JSON? ¿Sí? ¿Se entiende? Claro. Y dicho de otra manera, ¿y cómo la llamo? Y como ustedes la definieron del lado de .NET, ¿no? ¿Cómo va a recibir? O sea, vos decís, ¿cómo le envío los datos? Y bueno, fíjate en .NET, en donde definiste ese servicio, ¿cómo declaraste que lo va a recibir? ¿Sí? En este caso, usted lo había puesto como formulario. ¿Sí? Miguel, te decía, Diego, de que si tenías referencia al contexto, ahí se había hecho lo de lo variable de contexto puestas en el ViewModel. No, pero ahora se lo hacemos. Le ponemos que extienda de Android ViewModel. ¿Está bien? Exacto. Con lo cual me va a pedir ahora mi constructor en el que viene el contexto. Entonces, debería crear una variable, un atributo. esto va por la buena práctica, no se ponen que son privados. Ajá, ¿vieron cómo quedas? El contexto lo vamos a inicializar. ¿Perdón? ¿Vieron cómo queda lo que dice el profe? Tengo el contexto. Me voy otra vez. Tengo el token. Ahora, crea el archivo de preferencias. Crea un objeto ShardPreference y con el contexto podés, te acordás decir, invocar el método para obtener el archivo de preferencias. Bueno, a ver la clase, ayude. Con New. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esto no era. No. Claro. A través del contexto, en lugar de New, a través del contexto, ahí te están poniendo los chicos. Bueno, Diego, ya te pasó todo el código. No veo el chat, perdón, 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 Diego. ChatPreference. Bien. Ahí miren el contexto, así ves con lo que dicen los chicos. A ver, a ver, a ver. A ver cómo hago para ver esto. ChatPreference. Acá está. Perfecto. Esto es. Bien. Tengo el archivo data. Punto data. Diego, ya está. Voy hasta ahí. Estoy mirando el chat. Esta línea me dice, nada, se me está pasando, cómo crear un editor. Bueno, ahora, claro. Se llama ChatPreference, en lugar de Pref, se llama ChatPreference. Sí. Voy a poner Pref, arriba. Bien. Ahora, a través del editor, estoy mirando. Ahora, claro. Ahora te dice, bueno, con ese ChatPreference, querés guardar. Put. Perdón, con ese editor, con el editor, tenés que guardar. En lugar de ChatPreference, ahora usás el editor. Con ese editor. Put string. Un string. Y clave valor. Era esto. Claro. ¿Cuál es la clave que vas a guardar? La clave user, que el dato que voy a guardar es... A ver, que el dato que vas a guardar, ¿cuál va a ser? El token, claro. Entonces, la clave, podrías ponerle token, para que sea más representante. Lo que vas a guardar es el token. Ahora, mira, no hagas nada. El token, para poderlo usar después, tenés que armarlo de esta manera. ¿Estás viendo lo que estoy escribiendo? No. Ahí. Al token lo tenés que armar, formando una cadena, con la palabra bearer, espacio, más el token que se te generó. ¿Sí? Para que te lo tome. Arma una cadena. Entonces, entre comillas, una cadena. Ah, bien, una cadena. Bearer, bearer. Espacio. Más el token que generaste, que te devolvió. Con catenales, más. Y el token que te devolvió, ¿cómo lo obtenías? Response. .body. .body. ¿Sí? Bueno, eso es lo que vas a guardar ahí. Guardalo ahí. Ahí va. Eso es una cadena. Eso es una string. Es lo que vas a poner ahí. École. Y ahora, para que, para comitar esto, para que lo haga, commit. Al editor le decís commit. Bien. Bueno. Entonces, quedó guardado el token. ¿Sí? Quedó guardado con la palabra bearer, la cadena bearer, más eso. Está bien. Token.dat se llama tu archivo. Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué mutable modificabas acá para que navegara la otra activity? Mirá, date al main activity para ver cómo lo... Claro, cuando le ponías a login mutable, esto, cuando vos le ponías a login mutable, esos mensajes tendría que... ¿Sí? Entonces, al login mutable, si le pones true, ¿sí? Fíjate en la activity, por como vos, como ustedes armaron la activity, fíjate en el main activity, el observer del login mutable, cuando haces el get del login mutable, sí, a ver... Ahí lo pasaste. Más abajo lo tenés. El get del login mutable, claro, cuando vos le pones true, se ejecuta esta parte, inicia la activity, ¿sí? Crea el intent, sí, eso lo tenías en el main activity. Que acá está, algo que yo también les había recalcado, ¿sí? Es esto. Que no usen if acá, del lado de la activity. ¿Se entiende? No usen if. Entonces, sabemos que acá el mutable va a cambiar a true, entonces, nada, ya es true, siempre va a ser true. Y ahí lo pones. Bien. Entonces, cuando le das true, le cambias el valor al login mutable, inicia la activity desde el main. ¿Sí? Tratemos de usar if. Bien. Bueno, ahora veamos qué pasa. Volvete otra vez al main activity view model. Al main activity view model. Bien. ¿Qué pasa si no es correcto? ¿Sí? Acá podrías hacer la lógica, ¿no? Que, claro. A ver. Y ahí le haces al mensaje, el mensaje mutable, es el mensaje mutable que le vas a poner. Dejate el, a ese dejatelo solamente para que navegue la otra activity, y no le cambies el valor. Sí. Porque si no, desde el main activity no vas a saber si es true o false. ¿Se entiende? Ese dejatelo para que cuando cambie navegue la otra activity. Entonces acá, mensaje mutable, punto, set value. Esperaba. Mensaje mutable, punto, set value. Y este esperaba una string. Usuario, contraseña, incorrecto, podés ponerlo. A ver, probalo hasta ahí. Sí, ahí está. Probalo hasta ahí. Bueno. Con todos los escenarios. Un usuario correcto, un usuario incorrecto, y pandándole los campos en blanco. Un usuario vacío. Claro. Bueno. Paciencia que está instalando. Sí, sí, tranquilo. Perfecto. Nosotros logramos, desde la aplicación, llamar al servicio de login. El servicio de login nos devolvió el token. Ese token lo dejamos guardado en nuestro teléfono, en nuestro dispositivo. Ahora lo que queremos hacer es llamar al servicio que, pasándole el token, ¿me siguen? Que pasándole el token me devuelva un propietario. ¿Sí? Entonces, ya que estás en el baile, Miguel, te pido, por favor, que vayas a Postman. Para que interpretemos ahora, cómo vamos a usar el otro servicio. Volvé a llamar acá al de login, para obtener de nuevo el token. Por favor. Voy a acomodar un poquito las ventanas. A ver. Obtengo el login, y tengo que... Llamarlo de nuevo. Así como lo tenés, está perfecto. Ese token, lo copiamos. Fíjate que él, para poder usar de acá en más, o cualquier servicio, necesita ese token. Entonces, miren, él lo copia, y ahora, llamemos el servicio que te devuelve el usuario, el usuario que está logueado. Ese no lo tengo implementado, todavía tengo otros. No, necesito ese. Bueno.